YouTube estuvo un hermosillo, o al menos esa es la impresión que dejó Elevation. El más grande tributo de YouTube cumplió con las expectativas el sábado por la noche en el Expoforum, donde los asistentes disfrutaron de una experiencia singular al tener frente a ellos a cuatro músicos nacidos lejos de Irlanda, pero con la misma energía que la banda original. Desde temprano los grupos locales, Chill X Daylight y Claro Oscuro comenzaron a calentar el ambiente con su música ganándose el aplauso de la gente. En punto de las 22 horas con 8 minutos, aparecieron en el escenario Jason James, Bert Davies, George Enigma y John Classic, quienes interpretaron a Bono, The Edge, Larry Mullen y Adam Clayton respectivamente para arrancar el concierto a lo grande con Elevation. El tributo continuó con algunos de los éxitos clásicos como Beautiful Day, Sweet Sting, With or Without You, punto en el que los presentes ya se habían entregado por completo a Elevation. Bono interactuó constantemente con el público al bajar del escenario a cantar y tomarse fotos con la gente sin dejar de interpretar otros temas como I Still Haven't Found What I'm Looking For, canción con la que el cantante confesó haberse enamorado de YouTube. El recorrido por las canciones más emblemáticas del grupo europeo continuó con Stay, Pride, One, entre otras que fueron coreadas en el público. En la parte final del concierto, cuando Elevation tocaba Sunday, Bloody Sunday, Bono sacó una bandera de México para agradecer el reconocimiento de los hermosillenses. Pasada la medianoche, el grupo se despidió con Where the Street Have No Name, redondeando una velada al puro estilo de YouTube. Con la información de Jaime Ortega, para elimparcial.com, Juan Enrique Hernández. ¡Gracias! 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 CC por Antarctica Films Argentina